El proyecto Atropos se conforma de noveles bailarines de la enseñanza elemental de danza en las Tunas. Con éxito se inserta en la programación cultural del Balcón del Oriente Cubano y una muestra fue la recién finalizada jornada escénica de la asociación Hermanos Zahid. Su mentor y coreógrafo tiene claras las prioridades para el crecimiento profesional de los bisoños artistas. Básicamente el trabajo trata sobre la evolución física, intelectual, psicológica y tecnológica del ser humano. Básicamente trato de rozar, de acariciar a través de la danza la evolución humana a través de todo este tiempo, desde la época prehistórica hasta los tiempos modernos. Entrevistó Anibis Labarta para LTV Noticias.